vaya chicos ahora sí ahora sí que comience el amor ya aparece nueva ya la caca se les perdió caca vos 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 caca pero ya rato en el baño y ahora ya hay un problema chiquitito y el siguiente que nosotros le dijimos la cita estaba para las 5 30 chuletas y son las 5 y 15 el problema es de que vinieron a tirar un montón de humo a la sede y eso nos ha atrasado demasiado es porque como estamos pero ya vamos a ver cómo vamos a ver a que te voy a explicar ya lo que pasa es de que como hay muchos zancudos y no están picando andan fumigando todas las casas y se zamparon allá adentro fueron a echar es cierto para que muerda a los otros como los como zombies supuestamente algo así y que ha visto hasta los virus de la rodilla el virus al lado vaya ajá entonces la cosa está así ya son las cinco y media yo creo que la norma con la catalella no no adelantar la comida bueno tiene razón es cierto tenemos que ir a ver la que la que va a regular la que va la que lo traicionó fue con algo fue yo ya vengo listo y ahorita papi ya ni más persona camisa y la que tiene es que no me dice papi por papá me dice papi por por rico eso por rico como ya así que me dice papi este también no es que estaba sentado aquí y tranquilamente va a llegar por atrás y empieza a tocar sin así me hacía de de jugar y cuando yo llega después hay para este maricón aquí en el cuello me da un beso todavía no le esperaste a él esperaste vos le dije yo pero le dije espera que no le dije seguir en el muerto de ese bicho una cena romántica con papi quiere camaro con la de san miguel es cierto cierto vamos a ver como la catalella pues hay que hay que ponerle ya porque aquí tenemos ya la mesita preparada algo listo la otra silla no trajeron que no el amor pero lejos de mí va a creer y va a dar una foto a mi mami del rascomba ajá y me mandó un audio que pum chicas te pasó vos me asustaba haz que me caí jugando le digo nada más y gran olla la pasa no le echo joncito pero que pasa es que pues si va le echo que si va para que ya sepa ella cada vez que llego me dice mi mami cada vez te veo más morenita ah miren por cierto fíjense que hace poco tuvimos un en vivo va no está la inmari por ahí es que hace poco hicimos y mari usted dijo que habían paletas todavía verdad usted dijo que había una ronda de paletas verdad es parte de quien a karen y jose es cierto aparte de eso del en vivo hay maria como tres rondas jose y karen ajá y eso no lo no lo no eso no entonces que dicen ustedes si le damos de una vez antes de comenzar si 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 no ah pues ya no quiere ni modo lastimosamente si si claro no lipe mire lipe este es mi viejo jajajajajaja pero preocupante lipe que opino usted quien va a hacer la cuenta quien va a hacer la cuenta el mango ya es bueno se demora yo creo que si cualquiera si cualquiera pero tengan la bolsa para que venga yo si quiero goliat no solo esto de mango fresa goliat voy a agarrar una goliat ni modo no hay de otra galleta goliat chocolate blanco saludo de anderson de emerson y karen gracias gracias a jose madrid jose y karen maryland el colochín el papá de invitación el dono de la bolsa ya saben quien es por el honor de bajar los otros los otros que no la están después que los agarren como estamos como estamos el colochito los estudiaban aquí con el roca creo que si yo creo que las probé de todas se me envenenó la paleta hola caca de ella como estamos a vida de ella de la catarea sabe que pienso yo de que ya te que con todo este veneno que han tirado y vos cocinando aquí va por dios yo creo que lo que vas a hacer vas a cometer un asesinato como va a hacer imagínense no más como la comida de patate yo no lo disfruta de pequeño yo le puedo que le gusta por la gallinita asada gallinita asada le gusta y lo va a enfermar o le gusta la gallinita de patarrada asadita pero asada se estaba pidiendo opinión a usted y ni casi siquiera me dijo opinión de nada yo te dije nosotros no vamos a comer pollo pero como dijo o sea sí sí pero bien rico como dijo le digo me tiras panes rellenos que va a ser al lado ay yo atraves todo mismo lo que no estamos ¿qué? si ya lo vi no vi que abrir la puerta y me salió todo no, no, no es que eso hace el efecto hija y como me mueven van a ver ella dice que vos no le necesitas opiniones pero que nos dijo allá la norma y eso lo va ya va cierto quedamos no está catalaya catalaya desde hace rato quedamos de que voy y va a ver que le ibas a hacer porque quien se la va a comer son vos la comida por eso estoy haciendo yo pues por eso porque quien se va a comer la chuleta yo pues vaya pero como lo va a hacer o sea lo está haciendo cierto ahí pero después no sé pregúntame y es gallina no es pollo es gallina gallina rica de parte de jose madrid y de karen y de naranja 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 vaya camila vaya camila hablemos un poco del amor vaya niña el amor es un sueño que nosotra se camila hablemos un poco del amor esto le iba a preguntar yo porque vaya empecemos 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 por el comienzo no vaya esta no es tu primera cena romántica voy a tuviste una cena romántica de los errores ya no se esperan esperan que yo estoy hablando del error estoy hablando de la cena vaya la pregunta es cuando ustedes hicieron esa escena era show o era real y de ahí comenzó todo entonces era vídeo pero cuál fue el resultado final la de la chuleta siempre me ha tratado bien y me conseguí otro peor eso quería decir que que fue el peor error que cometiste pues sí pero de los errores se aprenden haber dejado el puteta por malo no es demasiado tarde para para emendar los errores para empezar de cero vaya entonces eso lo merece que le haga esta cena pues primera vez dice alcológico la cama me seguro que dormimos de antes eso sí es que otro eso a mi mejor